Así fueron despedidos los seis soldados muertos tras un ataque de disidencia del ALFAR a una patrulla en zona limítrofe entre Caquetá y Meta. Desde el aeropuerto Gustavo Arturo Agua Paredes le brindaron honores a los jóvenes militares. Estructuras Armadas Residuales, soldados que llevaban en el área de operaciones casi seis meses del curso de soldados profesionales número 62, con la firme convicción de que estaban cumpliendo con su deber. Hoy los entregamos a sus familias, desafortunadamente una situación que nadie espera que suceda, pero queremos agradecerles a todos y cada uno de los soldados de nuestro Ejército Nacional que día a día ponen su fe y su esperanza en que están realizando la misión que corresponde para sacar adelante a nuestro país. Los cuerpos fueron trasladados a sus lugares de origen. Dos ciudades del país recibirán a sus héroes caídos. De diferentes regiones de Colombia, de Pasto, de Tumaco, de Cali, llevaban en operaciones nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Omega desde el mes de marzo. Habían salido de las escuelas soldados profesionales hace cuatro meses atrás y estaban empeñados en sacar adelante a sus familias. Sueño que fue truncado desafortunadamente por grupos armados residuales de las estructuras que aún permanecen eligerante de nuestro sector. En cada una de las ciudades, los militares al lado de sus familiares serán despedidos con todos los honores. Claro que sí, nosotros despedimos del Caquetá, el lugar donde ellos entregaron su vida, con todos los honores que merece un soldado de la patria. En cada una de las ciudades, también lo está esperando nuestro ejército para rendirle los honores que correspondan al lado de las familias. Jordi, Valencia, Angulo. Soldado presional, Jason David, Valencia, Valencia. Soldado presional, Nicolás Vargas Mejía. Atención presente.